Vamos a empezar con una historia. Vamos a empezar con una historia que sucedió en la Guerra de los Seis Días, en Jeme Cheshita de Mil, que la escuché de Rob Jacobson, una historia impresionante. Él cuenta que, cuando estaba por empezar la guerra, y toda la gente que tenía pasaportes extranjeros, o sea, no de Israel, no de un pasaporte israelí, empezaron a salir de Israel, sabían que iba a venir algo muy difícil en Israel, y entonces empezaron a salir, a salir. El rebe del lugar de Israel dijo que nadie salga de Israel. Dijo, no entiendo por qué la gente está saliendo de Israel. Dice, el lugar más seguro para estar en este momento es en Israel, no afuera de Israel. Había un yehudí, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, se llamaba Arthur Goldberg en ese tiempo, era yehudí. Él era embajador de Estados Unidos ante la ONU. Él tenía una prima, que, él no, perdón, su secretario de él, que también era yehudí, tenía una prima. Un día recibió una llamada de su prima y le dijo, mira, mi hijo está estudiando en Israel, en Far Havad, es un lugar. Far Havad, está estudiando ahí. Y le pido, le ruego y le ruego que se regrese, y no se quiere regresar. Dice, por favor, yo sé que tú... Y le pregunto a mi hijo, ¿por qué no te quieres regresar? ¿Y qué dice? No. El rebe de Lubavitch dijo que no me toca regresar. Y él dijo que hay que llegar sin Israel en todo momento. Entonces le dijo, yo sé que tú tienes mucha fuerza, es un político, puedes entrar muy fácil con el rebe de Lubavitch. Le dijo, entra, ve con él y dile que le diga a mi hijo que se vaya. Yo tengo mucho miedo, le dijo ella. Después también la prima le preguntó al secretario, le dijo, y cuéntame, ¿ustedes qué escuchan? ¿Cómo va la situación? No la quise asustar, pero le dije, la situación no es buena, la situación en Israel no es buena. Bueno. Agarró el secretario del embajador de la ONU, este yehudí, fue con el rebe, hizo una cita, lo pasaron. Y le empezó a decir, rebe, jajam, nosotros sabemos que usted dijo que no hay que regresar, pero esta mamá está muy preocupada. ¿Y quiere que regrese su hijo? Dice, ¿no quiere que se quede en Israel? Dice, entonces, por favor, dígale que se regrese. Llegó el rebe de Lubavitch y dijo, no. Dijo, no, hay que quedarse en Israel. Le dice, ¿por qué? Porque ahí está escrito, O sea, no hay, no hay, Hashem no está, Hashem no hay un segundo, un momento, en que no está pendiente y no está al cien por ciento dominando la situación que está pasando, le dice. No sé si siquiera la palabra dominando es, cabe en esto. O sea, Hashem está en todo, no hay forma que se le vaya, dijo, y le dijo el rebe de Lubavitch. Entonces, hay un pasur que Hashem cuida al pueblo de Israel y a la tierra de Israel. Dijo, no veo el motivo, porque hay que irse. Y llegó el secretario y le dijo, le dijo, sí, yo sé lo que usted está diciendo, pero este niño es hijo de unos sobrevivientes del holocausto. Dijo, es el único hijo de ellos, su único hijo. Le dice, por favor, dígale. El rebe de Lubavitch le dijo, ¿acaso todos los Yehudí no son únicos hijos de Hashem? Le dijo, todos son únicos hijos de Hashem. Todos son únicos hijos de Hashem. Entonces, ¿por qué me estás pidiendo que le diga que se regrese? Si Hashem lo va a cuidar, es como su único hijo. Dijo, cada Yehudí dice Rapinkus, que cada Yehudí Yehudí que hay en el mundo es único hijo de Hashem. Una persona que tiene solo un hijo, entonces lo cuida muchísimo. Entonces, para Hashem todos somos únicos hijos. Es lo que dijo el rebe de Lubavitch. Llegó el secretario, insistió otra vez y le dijo, mire rebe, nosotros estamos en la política y sabemos, tenemos como inteligencia, ¿cómo se dice? Información. Que está muy peligrosa la situación, le dijo. Entonces, no entiendo por qué usted está diciendo esto. Llegó el rebe y le dijo, yo también tengo información. ¿Que qué? Dice, yo también tengo inteligencia. Inteligencia, ¿oíste? Y no va, y desgrata Hashem, que se quede. Y así fue, se quedó. Lo le dijo. Te quiero ver aquí después de la guerra, le dijo al secretario. Te quiero ver otra vez aquí después de la guerra. Y vas a ver, vas a ver, vas a venir tú a verme y vas a ver cómo yo tenía razón. Y así fue. Obviamente hubo muchas dificultades en esa guerra, hubo muchas personas. Pero los misilas, los milagros que se vieron en ese tiempo, en ese momento, en esa guerra, fueron impresionantes. Fueron impresionantes. Y regresó el secretario delante de él y le dijo, usted tenía razón. Qué bueno que no se regresó. Usted tenía razón, que Hashem cuida todo el tiempo al pueblo de Israel. Es una parte y después vamos un poquito a seguir hablando de esto. La perashah de esta semana empieza hablando mucho del tema de... De la vida de Sará. ¿Sí? De la vida de Sará. Y empieza diciendo... Estos fueron los... Estos fueron la vida de Sará. Ya la Torah nos está contando que... Ya dijo los años de Sará. La Torah ya los dijo... 127 años. ¿Cuál es el motivo de que el Pazú vuelve a repetir todo otra vez? Vuelve a decir... Hayé Sará. Xené. Xené Hayé Sará. Y estos son los años de Sará. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que repite los años? No sé. Esa es la explicación. No sé. Puede ser. Una de las explicaciones que dice en el Midrash. Dice que... ¿Qué? Que... Sará. El Xené Hayé Sará. Sará vivió muchas épocas en su vida. Muchas etapas diferentes. Pero dijo que toda su vida se juntó al final como algo bonito. Como algo bueno. O sea, se juntaron todos sus años de su vida como algo bonito. Algo bueno. Que tuvo una buena vida. Y por eso dice... Xené Hayé Sará. Preguntaron los jajamín y dicen... ¿Qué es el pelishtín? Los pelishtín. Sabemos que los pelishtín hoy en día son... Todos los... La palabra palestino viene de la palabra pelishtín. Viene de lo mismo. Viene de ahí. Entonces la pregunta es... ¿A qué se refiere el Midrash cuando te dice que Xené Hayé Sará, los años de la vida de Sará, juntándolos todos bonitos y preciosos, si la vida de Sará no fue nada bonita, sí tuvo seguro, tuvo un momento bonito. Nació Itzahá. Tuvo momentos bonitos en su vida. ¿Cuál es el motivo que nos dice que se juntaron como una belleza en su vida? Se juntó todo y se hizo como bella. Que su vida fue bella. Para ella fue bella. Entonces, esa es una pregunta. Es una explicación que ahorita la vamos a decir. Muy bien. Y también otra pregunta. Otra pregunta. Otra pregunta que dice... Abraham ha venido también cuando cuentan... Cuando... En la perasha pasada, en la hiera... No, perdón. En esta perasha, dice así... Yo no me acuerdo si está en esta perasha o en la otra, pero dice... De la jetabran bakol. De Hashem en esta verdad. Lo dice después el que acaba de encargar a Sará. Sí. Y está como... Con inconsistencias. No entiendo yo muy bien. O sea, llegó que ahí tenía que agarrar... Y Hashem decir... Bueno, Hashem lo consolo... Como él no es perro. Y después dice... Que lo bendijo en tu... Y lo bendijo en todo. O sea, uno no puede acasarnos a Belín. Y decirles... A ustedes los bendijo... No es él. O sea... No lo entendemos como que muy claro. Primero... Lo primero es... Algo muy difícil. La muerte de Sará. Así le diría yo pienso que a Abraham. Pero luego, luego, después de la... De la pequeña tierra a Sará, Entra esta frase. Eso es así como que no le... Dice así... Muy buena pregunta y es... Gran parte de lo que vamos a hablar hoy. Dice así... Ya, termina de enterrar... Termina de enterrar... Abraham a Sará. Y dice... Abraham es viejo... Con los días... Y Hashem bendijo a Abraham... Con todo. Pregúntanos otra vez. Pregúntanos Bajamín. Hashem bendijo a Abraham. Sí tuvo un hijo. Tuvo dos hijos. Estaba Ishmael. Estaba Itzhak. Pero Hashem le promete a Abraham... Le promete la tierra de... Erichkenal le promete la tierra de Israel... Varias veces. No la tiene. No solo eso. Todas las promesas... Por ejemplo... Todas las dificultades que tuvo Abraham... Vino en su vida. Un sinfín de dificultades. Todo el tiempo... Constantes pruebas. Sin parar. Pruebas, pruebas, pruebas. ¿Qué está diciendo el pasú... Cuando te dice... Y Hashem bendijo a Abraham con todo. Sin fin de pruebas. Se fue de su casa. Va a salir de su casa. Y le dicen... ¿A dónde? No. Sal. No más, camina. No más, camina. Y después te voy a decir dónde. Porque siempre fue con él y las pudo resolver, yo creo. Siempre estuvo pegado a Boreolam. Siempre estuvo... Y a Boreolam con él y por eso... Tenía tipo... Siatayishmayo, ¿cómo se dice? Tenía luz. Tenía luz, ayuda. Entonces dice acá, muy bien. Dice... Y no solo eso. También cuenta que cuando... Dice el pasú... Cuando Abraham fallece... No más, camina el pasú. Dice... Y Abraham murió con seba toba. Seba viene también de... La palabra viene como de... De soba. También de... Satisfecho. Lleno. ¿De qué lleno? Descendencia le prometió a Boreolam. Hashem le prometió descendencia. Mucho tiempo se tardó en traer la descendencia a Abraham. Y no solo que mucho tiempo tardó en que le llegue la descendencia a Abraham. Sino que aparte de eso... Nada más tenía dos hijos. Cuenta también que después... Abraham vino con la tercera esposa. Con Teturá también tuvo hijos. Pero sus dos hijos principales... Ishmael... Yitzhak... ¿Sí? Ishmael y Yitzhak... ¿Qué descendencia? Quejó la... Que... Que... Con las estrellas... Con la arena de mar... ¿Dónde está toda esa descendencia que Hashem le está prometiendo? Pues hay una pregunta muy fuerte. ¿De dónde... ¿Dónde? ¿Dónde está todas las verajot de Hashem? ¿Dónde está la sebátova? ¿Dónde está la buena... La buena vida... Que tuvo... La... Toda la bendición que Hashem le dijo. Y también lo de Sará. También lo de Sará. Que dice... Que el Midrash explica. Los años de Sará... Como todos se juntaron con una belleza que tuvo en su vida. Entonces mucho, mucho los Hashem me explican varias de las cosas que dijeron. Los Hashem me hicieron explicar cuál es el motivo de todos estos... Estos comentarios... Estos... Estos pesuquín y los comentarios que dijeron los Hashem. Otra cosa que se me puede decir es de... De Agar. Sará también tuvo mucho sufrimiento con Agar. No solo que ella no podía tener hijos. Llega Agar y le dice... ¿Sabes qué toma Agar? Agar tiene el hijo... Y empieza Agar a contradecir todo lo que Sará decía. Era su esclava. Y Agar empezó a... A no obedecer y no hacer caso de lo que Sará decía. Es un sufrimiento fuertísimo. La esclava que está antes que ella. Tiene hijo. Ella no ha podido darle descendencia a Abraham. Es un sufrimiento fuertísimo. Y la vida es bonita de Sará. Entonces, explígamos a Jajamín. Que Sará y Abraham tuvieron una vida difícil. ¿Es verdad? Como dijeron acá. Tuvieron una vida que todo el tiempo estuvieron acompañados de Hashem. ¿Qué quisieron acompañados de Hashem? No que Hashem entró solito en su vida de ellos. Si no estuvieron acompañados de Hashem. Porque ellos buscaron a Hashem. Lo buscaron. Lo encontraron. Estudieron delante todo el tiempo con Hashem. Y fueron unas personas... También ellos... Aún con todas las pruebas que ellos tenían. Un sinfín de pruebas. Las pudieron solucionar. ¿De qué forma? Viviendo en el momento de ahorita. Una vez decían la vez. Que había, por ejemplo. Le preguntaba a una persona muy grande. Una persona ya mayor. Dijeron. ¿Cuál es... Ya con todos los años que tienes. Le preguntaron. ¿Cuál es el momento más bonito que viviste en tu vida? El momento que más felicidad tuviste. El más bonito. ¿Qué les contestó? Ahorita. Ahorita. ¿Cómo ahorita? ¿Tuviste algunos momentos más bonitos? Dicen, no. Yo sé encontrar lo bonito de cada momento. Yo sé encontrar la belleza de cada momento. Y Abraham y Sará, ¿qué hicieron? Eso. Con todas las pruebas que tuvieron Abraham y Sará. Con todas las dificultades que tuvieron. Una vida dificilísima tuvieron. Pero ellos supieron encontrar el momento más bonito de toda situación. De toda situación. Y eso es lo que les dio la fuerza. ¿De qué? De seguir adelante. Y seguir adelante. Cualquier persona a la segunda o tercera prueba. Ya diría ya. Yo ya escojo a otro. Yo no. Yo no quiero seguir. Entonces de aquí vemos como ellos. El estar todo el tiempo apegados a Hashem. Y el estar todo el tiempo con Simha. Con felicidad. Aún que la persona no la pueda encontrar. Esa es la clave para tener siempre éxito. Y alegría. Y alegría. Todo tiene que estar alegre. Aunque la situación no lo dé. Pero al menos. Por ejemplo. En Ab. Dice. Disminuye la alegría. Pero nunca dice que la alegría. ¿Qué? Se quita por completo. La alegría se disminuye. Pero tiene que haber alegría. Todo el momento en día la persona tiene que estar alegre. Y eso lo vemos. Hay una historia. Seguro unas personas han escuchado. Hay una historia. La escuché a Hamza Milkoen. Una historia impresionante. Había una vez. Había una vez un. Un banquero. En los Estados Unidos. Hace varios años. No sé si era como 70. Él cuenta. Hace 70 años. Pero la clase que escuché. No sé. Hace cuánto tiempo es. Pero dice que hace como 70, 80 años. En los Estados Unidos. Había un banquero muy exitoso. Muy, muy exitoso. Con el tiempo. El banco empezó a. Tener sus bajas. Se empezó a bajar. A bajar. A bajar. Hasta que estaba a punto el banco de. De quebrar. Ya no podía. Seguir. Seguir en pie. No podía trabajar. No veía. No tenía. Dinero. No podía. No podía manejar el banco. Ya. Decidió un día. Que él va a declararse ya. Que ya. Ya no sigue el banco. Lo va a cerrar. En tiempo. El banco. Bueno. Dijo. Pero antes voy a salir a dar una vuelta. Aquí había un parque. Voy a salir a dar una vuelta al parque. Y ya. Relajarme. Y ya lo voy a hacer. Ya voy a declararme. Que ya. Bueno. Salió un ratito. Empezó a dar una vuelta. Se sentó en una banquita. Está sentado. De repente se le hace el conseñor mayor. Y le dice. Le dice. ¿Qué tienes? Y el conseñor le dice. No le voy a contar ahorita a este señor que tengo. Le dice. Nada. Estoy bien. Insistió. El señor grande le insistió. Le dijo. ¿Qué tienes? Dime qué tienes. Dijo. ¿Qué pierdo? Le cuento. Agarro. Le contó. Dijo. Mira. Tú hiciste la verdad. Yo era un banquero muy importante. Exitoso. Con el tiempo. Todo mi negocio. Todo el banco cayó. Y ahorita estoy a punto de decir. Que ya estoy en quiebra. Estoy a punto de decir. Ya. Que ya voy a cerrar el banco. Y se acabó. ¿O no? Agarró el viejito. Y le dijo. ¿Cuánto dinero tú crees. Que necesitas para salvar el banco? Me dejó el señor. Y le dijo. No sé. En ese tiempo. Como unos 500 mil dólares. Medio millón de dólares. Pasó 80 años. Agarró el señor. Sacó una chequera. Dice. ¿Sabes quién soy yo? Dice. No. Dice. Así con Tarzana. Dice. Él es John Rockefeller. Así le dijo. Yo soy él. Y se den un empresario más rico de Estados Unidos. El señor se quedó impresionado. Dijo. Ah. Guau. Dijo. Te voy a prestar un dinero. Te voy a prestar 500 mil dólares. Y en un año exacto. Te veo aquí en esta banquita. Y me vas a regresar el dinero. No. No. Dijo. Tómalo. Y vas a tener éxito. Agarró. Le firmó el cheque. Le dio el cheque. Le dijo. Ahí está. Bueno. Dicho y hecho. El señor se fue. No alcanzó a meter el cheque a su bolsa. Y empezó a pensar. ¿Cómo vas a salvar el banco? Dijo. No lo voy a usar todavía el cheque. Me voy a esperar. Hasta que pase. O sea. Voy a intentar yo sacar. Un día. Dos días. Tres días. Trabajó. Hizo llamadas. Se movió. Pasaron dos. Tres semanas. Empezó a levantar otra vez. No lo usó. Dijo. Todavía no estoy al 100%. Siguió levantando. Pasaron unos meses. Hasta que. Dijo. Ya estoy. Ahora sí ya me recuperé. Ya estoy bien. Guardó el cheque. Es un cajopuerto. Te dijo. Ya. Hasta que llegue el día del pago. Nunca lo usó. Llegó el día del pago. Se vistió este señor. Llegó a la banquita. Está esperando al señor. Al viejito. Al señor mayor. No llega. De repente. A lo lejos. Después de un rato. Lo ve llegar. Todo trajeado. Precioso. Se sienta. Y le dice. Hola. ¿Cómo estás? Le dije. Le vine a regresar el dinero. Dice. Sí. No alcanzan a empezar a platicar. Y sale. Había al lado un hospital. Un hospital. De gente que no está. Que no está muy bien. Sale corriendo una enfermera del hospital. Y cuando ve. Que la enfermera ve. Que están los dos. Con un. Con un cheque. Y platicando. Agarra la enfermera. Le dice. Al señor jovencito. Le dice. Que también a ti. Te inventó. Dice. También a ti. Te inventó. Que él es el rico este. Se quedó el señor. Helado. Dijo. A todo el tiempo. Él todo el tiempo pasea por la calle. Diciendo. Y repartiendo cheques. Diciendo que él es ese rico. Agarró al señor. Y se quedó impresionado. Dijo. No puede ser. Dijo. El simple hecho que me dio el cheque. Y sentir que ya tengo como moverme. Y al final ni lo usé. Y pude yo salir adelante. Le dio confianza. Le dio confianza. Un cheque sin nada le dio. Un pedazo de papel. Quiere decir que todas las cosas. Están acá. Están en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Muchas veces pasa algo. Muchas veces nos pasan cosas. Eso también habrá misa. ¿Qué quiere decir? Dificultades. Pruebas. Les manda pruebas. Todas las pruebas que vivimos. Les manda pruebas. ¿Aquí es que no están viviendo con pruebas constantes? Y todo depende de cómo la persona vea las cosas. De qué forma vea las cosas. Este señor. Le dieron ese cheque. Se sintió ya tranquilo. No tenía nada. ¿Qué vemos de aquí? Que todas las cosas que nosotros pasamos. Pueden cambiar. Aquí. En la cabeza. Eso también todos los nisionó. Todo nisayón. Toda prueba que Hashem manda a la persona. Es porque la persona la puede pasar. No hay una sola prueba que la persona le llega. Que no pueda pasar. Nomás depende de él. De qué forma la va a tomar. De qué forma la va a ver. De qué forma la va a tomar. Hay una palabra. Que es. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Besimjá. Alegría. Alegría. Pero también hay otra palabra que se llama Mahashavá. Pensamiento. Pensando. Pensamiento. Mahashavá y Besimjá son las mismas letras. Las mismas letras tienen. Las dos palabras. ¿Qué quiere decir? Nada es casualidad. Quiere decir. Que la persona que piensa todo el tiempo. Su pensamiento está al 100% con alegría. Con felicidad. Usted no está emocionado. Por más que no hay de qué estar. Le preguntan. ¿De qué estás tan contento? No sé. Yo estoy contento. Entonces. Cada prueba que Hashem le mande. O cada dificultad que pase. Porque todos tenemos dificultades. Hashem. No nos manda. Pero todos vivimos una dificultad. En un momento. Por más que Hashem nos mande. Nosotros la vamos a poder pasar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos pensando con alegría. Todo el tiempo estamos pensando positivo. Y eso es parte de todos los Nisionot. ¿Por qué el Pazuk dice? Que Abraham Abin y Sará tuvieron buena vida. Tuvieron buenos años. Y Sará tuvo años preciosos por eso. Porque ellos supieron ver su momento. Lo bonito de cada momento. Y siempre con la mente. Mahashabá con Simjá. Con felicidad. Con alegría. Y eso es también, por ejemplo. Lo vemos también. Con. Con Esther Amalcá. Lo vemos también. Ella está. Llegó al palacio. Llegó con el rey. Un tonto. Un rey. Bueno. Hay dos opiniones en la Gemara. Hay dos opiniones en la Gemara. Que Hashem era tonto o era muy inteligente. Pero una opinión era que es muy tonto. Llega con él. Y. Tiene mucho miedo. Le pide tefilá a Shem. Le pide tefilá a Shem. El día en Ilamazatán. Está diciendo. También. Mordejai le dice a Esther. No me acuerdo bien cómo dice el Pazuk. Y. Leet Kazot y Gata Malhut. ¿Cómo le dice? Vete tú a saber. Si no para este momento. Si no para este momento. Llegaste al reinado. ¿Qué quiere decir? ¿Quién te dijo que toda tu vida que has pasado. Y todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Y todo lo que pasaste tú como persona. Es para este segundo de ahorita. ¿Qué quiere decir? Ahorita está en tus manos a salvar a todo el pueblo de Israel. Y eso es igual a todos nosotros. Todas las personas. ¿Qué quiere decir? Si no es para este momento que llegaste al reinado. ¿No llegamos al reinado? ¿Quién quiere decir? Vete a ser. Si no este momento. Este es el momento especial para ti. ¿Quién te dijo que no es este el momento especial? En el que justo ahorita tienes que demostrar que estás contento. Que estás feliz. Que estás positivo. Y eso es por ejemplo. Eso se le llama Shlihut. ¿Qué quiere decir Shlihut? El. El enviado. El enviado. O sea, el ser enviado. Cada persona y persona somos un. Como en hebreo se dice Shagrī. Mensajería. Un mensajero. Somos. Aparte de mensajero. Somos también un Shagrī. Se dice en hebreo y en español. Es un embajador. Shaliyah. Un Shaliyah. Un enviado, un mensajero. Y un embajador de Hashem en el mundo. ¿Qué quiere decir un embajador de Hashem en el mundo? Cada Yehudí Yehudí es un embajador de Hashem en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno y uno tiene la obligación y la responsabilidad de hacer Kiru Shashem. De enaltecer el nombre de Hashem. De subir, elevar el nombre de Hashem. Y esto es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué quiere decir? Abraham Abinu toda su vida se dedicó a enaltecer el nombre de Hashem. Toda su vida se dedicó a eso. A acercar a toda la gente más alejada. A toda la gente que hacía bodas dara. Toda la gente que hacía bodas dara. Él se acercaba con ellos y les decía. No, tienes que servir a Hashem. Hashem es el camino correcto. Cuéntame una diferencia. ¿Cuál es? Dicen los hajamim. No me acuerdo dónde está escrito. Dicen los hajamim. Que hay una diferencia entre Noaj y Abraham Abinu. Noaj el Pasuk le dice. Ish Tzadik. Pero he sabido que los hajamim dijeron que Abraham Abinu. Fue mucho, mucho, mucho más. Tzadik que Noaj. Por la época donde vivía. Puede ser por la época donde vivía. ¿Por qué? Por toda la bodas dara que había. Y él no caía. Era el único. Pero por otro lado. Estamos hablando que Noaj vivió en qué época. En la época que ahora. En Magul. La época en que Hashem decidió destruir. Y se acabó el mundo. ¿Cómo puede ser que Abraham Abinu era más tzadik? A lo mejor la época de Noaj fue más difícil. Entonces los hajamim dice. Que Noaj sí era un tzadik. Él mismo era un tzadik. Pero hubo algo que. Él debía de hacer más. ¿Qué era lo que él debía de hacer más? Tefilá para que. Tefilá para salvar a la gente. Y atraer a las demás personas. ¿Qué quiere decir? Estuvo Abraham Abinu años. Cientos de años construyendo la Teba. Construyendo la Teba. Noaj. Perdón. Noaj. Construyendo la Teba. Cientos. Más de cien años. Ciento. Ciento veinte. Construyendo la Teba. Construyendo la Teba. Entiende el mensaje. Hashem también aparte de construir la Teba. Tú tienes la posibilidad de qué. De acercar a los demás. De decirles. Oye no está bien el camino que estás tomando. Estás haciendo cosas malas. No les decía. En cambio Abraham Abinu. ¿Qué hacía? Acercaba a todas las personas a Hashem. Acercaba a todas las personas a la Torah. Y ese es el Shrihut. Ese es el verdadero. El verdadero mensajero. De cada Yurí yurí. Que es un mensajero de Hashem. En este mundo. Ese es el verdadero Shrihut. El verdadero. El verdadero enviado es. El que acerca a los demás. Hace algo por los demás. Aparte de hacerles. Por ejemplo. Favores y hacer jesed. También acercar a los demás. Y darles el jesed. De que puedan acercarse un poquito más. Una mixta. Una cosa. Algo aquí. Haz un jesed. Haz algo bueno acá. Hay una cosa también interesante. Estamos hablando de que cuando. Alguien quiere acercar. A otro. Por miedo. Es difícil. Es verdad. Tal vez a veces. Momentáneamente. ¿Quién quiere acercarse por amor? Desde el principio. Hashem le dijo. A Noah. Que iba a haber un amor. Y entonces. Si él hablaba con la gente. Dije. Tienes que acercarte. Porque va a haber una destrucción. No le decía. Abraham vino. Nunca tuvo un antecedente de Hashem. Sin ese sentido. De que iba a haber una destrucción. O que la gente se iba a acabar. Si no iba a ser resumen. O que si no se acercaba. Entonces realmente lo hizo con un amor. Y con una forma de que la gente. Pues se destruyó. Y yo creo que también. Eso es como que es enseñanza. Muchas veces a mí. Que se encargan de acercar. Sin tanta amenaza. Trae muchísimas más ventajas. Muchísimas más ventajas del público. Y de la gente. Que el que es un poco amenazador. Aunque tengan la razón. Sí, sí, sí. Pero también para conquistar a alguien. Tiene que estar empezando por ahí. Está impresionante. Y puede ser que es una de esas. A lo mejor las diferencias. ¿Por qué Noah no lo hizo? Pero también puede ser. Que Noah está precioso. Pero también puede ser. Que Noah que. También Noah lo podía hacer de esa forma. Está construyendo la Teba. Así se va a destruir el mundo. Pero mira. Te conviene servir a She. No porque. Por miedo. O porque algo va a pasar. Sino por el bien tuyo. Te conviene a ti servir a She. Eso es lo que. Lo que dice aquí. En el Zedra Midot. De Rabinah. Dice algo. Dice. Dice cosas muy muy bonitas. Del tema de cosas. Por ejemplo. Que la persona a veces cree. Ay es que tengo que hacer esta mitziba. Tengo que confiar en Hashem. No, no, no. Yo debo de confiar en Hashem. Porque es lo mejor que me puede pasar a mí. Y es lo que dice acá. Por ejemplo. Dice. Uno de los. Dice. Empezando el. El jelek de vitajón. De confianza en Hashem. Dice. Mishe y es lo vitajón. Él no. Shun paja. La persona que tiene vitajón. Antes de empezar esto. Se me olvidó. Les quería contar algo impresionante. Algo muy bonito. Cuenta. Esto lo dijo Rafanger. Cuenta una historia. No sé si era real o no era real. Pero. Él cuenta algo muy bonito. Había una vez un señor. Que. Sufría mucho. Sufría mucho. Con. En su casa. Sufría mucho. Él así decía que no lo trataba bien su esposa. Un día llegó con el Fajam. Y le dijo. Con su admún. Su rey. Le dijo. Mire rey. Fajam. Ya no puedo. Dice. Ya. Ya no quiero. Le dijo. Ya. Ya no puedo más. Agarró el Fajam. Y le dijo. Hijo. ¿Quién te dijo? Que no es tu Tikún. Tu reparación en este mundo. Lo que viniste a reparar. A lo mejor es esto. Así le dijo el Fajam. Bueno. Cuando escuchó esto este señor. Dijo. Al menos es mi Tikún. Bueno. Está bien. Lo voy a aceptar. Si de esa forma. Mi Neshama va. A tener. Su alma va a tener. El tipo Tikún. Reparación. Pues está bien. Lo acepto. Agarró a este señor. Llegó a su casa. Y como buen hombre. Le dijo. Le dijo a la señora. Le dijo. Mira. Fui con el Fajam. Y me dijo. Que tú eres mi Tikún. Tú eres mi reparación en este mundo. Por medio de ti. Yo me reparo. Por medio de todo lo que tú me haces. Se repara mi alma. Agarró la esposa. Le dijo. Ah. Sí. Ok. Al otro día. Me hace favor. Mira el señor. Se levanta. Al otro día. No alcanza ni a abrir los ojos. Café. Al ladito. El señor estaba. Bueno. Se levanta. Se viste. Se toma el café. La alza. Se sienta. Va a salir de la casa. Desayuno. Impresionante. Bueno. El señor ya está por un nervioso. Se va a trabajar. Regresa a trabajar. Comida preciosa. Si ya no puedo. Oh bueno. Se hubo algo. No sé qué pasó. Algo escuchó. Algo supo. Dice. Nada más si llego a cenar. Si llego a mi casa. Y hay algo. Ya. Yo ya no puedo más. Regresa a la casa. La cena se ha servido. Llegó el señor. No se no. Se fue directo con el Fajam. Y me dijo. Mira Fajam. Yo no sé qué pasó. Pero ahorita me está haciendo al revés. Me está molando todo mi ticún. Toda mi reparación en este mundo. Que usted me dijo. Ya me la está molando toda. Porque ya no me está haciendo nada malo. Agarró el Fajam y le dijo. Yo te dije que era tu ticún. Cuando yo te dije que era tu ticún. ¿Tú qué hiciste? Aceptaste. Dijiste. Bueno. Si es mi ticún. Como dice en hebreo. Me cabé. Lo recibo. Recibiste lo que Hashem te mandó. Luego, luego todo puede cambiar. La persona puede tener muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. A todos nos pueden pasar muchas cosas. A veces cosas que no queremos. Pero sabemos que Hashem no las mandó. En el momento que la persona la recibe. Y dice. Sí. Hashem me lo mandó porque es bueno para mí. En ese momento. Todo puede cambiar. La cosa no va a cambiar nunca. O sea, que la persona no lo acepte. No lo reciba. No lo absorba. Hay que primero absorber lo que Hashem nos manda. Aunque no sea lo mejor. Es lo mejor. Pero aunque nosotros no lo veamos como lo mejor. En ese momento. Todo puede cambiar. Todo es para nuestro bien. ¿Y de dónde podemos saber que todo es para nuestro bien? Con el vitajón correcto. ¿Qué quiere decir el vitajón correcto? Con la fe y la confianza correcta en Hashem. Podemos nosotros saber que qué. Que es para nuestro bien. ¿Por qué? Otra historia muy impresionante. Esto está muy muy impresionante. Cuenta. Había una vez. Un señor. Llegó con el Abraham. Le dijo. Abraham. Yo soy muy enojón. Dijo. Me enojo todo el tiempo sin parar. Hay que trabajar. Le dice. No sé qué hacer. Todo el tiempo me peleo con los demás. Me pasan cosas. Me enojo. Alguien me dice algo. Me tocan el claxon. Y me vuelvo. Le dijo el Abraham. ¿Sabes qué? Mira. Dame un minuto. Espérame tantito fuera de la oficina. Espérame fuera de la oficina. Llegó el Abraham y le llamó a su ayudante. El Abraham le llamó a su ayudante. A su shamash. Le dice el Abraham al shamash. Le dice. Sal ahorita. Agarra un vaso caliente con café. Pero mucho, mucho café. Y pasa al lado del señor. Y haz como que se te caiga encima de él. Y que se te caiga encima de él. Es como que si fue un accidente. Agarró el shamash. El Abraham dijo. El Abraham llenó el vaso con agua caliente. Le echó café. Salió de la oficina. El Abraham. Con el café. Se le cayó encima. De repente el Abraham. Ve que el señor. No grita. No se enoja. Agarró el Abraham. Después de unos minutos de llamó. Le dice. Ven para acá. Llegó el señor. Y le dice. Le dice. No entiendo. ¿Por qué no te enojaste? Si eres un enojón. De un claxon. Te enojas. Le dice. De un café. Caliente. No te enojas. Agarró. Le dice el señor al jajam. Le dice. Jajam. La próxima vez. Que usted me quiera hacer. Una prueba como esta. O sea. Un jueguito como estos. Cierre la puerta. Porque oí todo. Le dice. Oí todo lo que le iba al shamash. Y dije. Pues viene de usted. No me voy a enojar. Agarró al jajam. Le dice. Es que la verdad. La puerta. No la dejé abierta. Por equivocación. Adrede la deja abierta. ¿Sabes por qué? ¿Te quieres que te diga por qué la deja abierta? Porque así como tú me oíste. No te enojaste. Oye a Hashem todos los días de tu vida. Todo lo que nos pasa. Hashem lo manda. Óyelo. No veas que fulano me hizo. Él me provocó. Por culpa de él. Yo estoy. No, no. Hashem te puso ahí. En ese lugar. Y todo lo que pasa. Hashem lo manda. Dice Jota. Leota lo impresionante. En beko ha ha adam. Le tir le ha. O le azik le ha. Y me nabore mar she's dot. No está en la fuerza. De la persona. La persona no tiene la fuerza. De dañarte. Tal vez ya no. O de beneficiarte. Si Hashem no lo permite. Quiere decirle. Dijo el Fajam. Eres un enojón. Para no enojarte. Tienes que tener. ¿Qué? Vitajón. Tienes que tener confianza en Hashem. ¿Por qué? Porque ve siempre a Hashem. Llega él. Te dice algo. Sí. Hashem me lo mandaste. Tú me lo mandaste. Y si me dijo algo. Voy a ver por qué me lo dijo. Pero yo sé que viene. Dice aquí. Algo impresionante. El Sefer Amidot. Dice. ¿Con la cohes? Un minuto. Perdón. No lo estoy encontrando ahorita. Pero dice. Que cola cohes. Toda persona que se enoja. Demuestra falta de emunera en Hashem. Demuestra falta de fe y confianza en Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué nos enojamos? Porque nos pasa algo. Nos pasa una dificultad. Una situación que no me contestó. Que la nota. Que él es. Nos pasa. Toda persona que cuando nos enojamos. A todos nos pasa. Cuando nos enojamos. Estamos demostrando que. Nos falta un poquito de emunera. Un poquito de confianza. Porque tenemos que saber que todo. Viene de él. Todo viene de él. Y cuando sabemos que todo viene de él. También las pruebas las vamos a dejar con tranquilidad. Con facilidad. Bueno. Puede ser que sean difíciles. Pero nosotros. Frente a la prueba. Vamos a estar positivos. Con facilidad. La vamos a ver fácil. Puede ser que tome tiempo. Puede ser que sea difícil. Pero nosotros lo vamos a ver fácil. Ya para terminar. El juego de la bota. Dice algo muy bonito. El juego de la bota. Dice algo precioso. En Shara Vitajón. Cuando habla de todo el tema de Vitajón. Dice así. Él habla aquí. De cómo la persona. Tiene que encontrar. Lo bonito de cada situación. Lo bonito de todas las situaciones. Lo bonito de esto. Del otro. Pero más que todo esté no bonito. Él tiene que encontrar. Y dice así. Por ejemplo. Una persona. Que le llega a su parnasá. Su sustento. Le llega. Por un medio. Que no le gusta. No le gusta lo que hace. Y su parnasá le llega por ahí. Número uno. No le llega por un medio. Más padre. Más bonito. O trabaja en un lugar. Que no le gusta. Lejos. O feo. No trabaja en un lugar. Que a él se le antojaría. Le gustaría trabajar. Pero por eso hay un libre albedrío. ¿Cómo? Para. Para escoger el lugar que. Sí. Pero muchas veces. Es verdad. Hay personas que pueden escoger. Pero hay personas. Muchas personas. Que no pueden escoger dónde están. Ahí están en el momento. En el momento que están. Y. No les gusta. O por ejemplo. También no les gusta. Velo al yeder. O dafka al yedea dam. Xeno ratzullo. A veces trabaja con alguien. O para alguien. O con alguien. O junto con alguien. Que no le gusta. No le gusta estar con él. Dice el Jotel. Lo impresionante. Haz ya hasho belibó. Que piense en su corazón. Hashem. Hashem. No te creó más alto. Más bajo. Más. Más. Así. Como sea. ¿Por qué Hashem. No te hizo de esa forma? Porque lo mejor. Para ti. Es. Como Hashem te hizo. Entonces. Dice aquí. U. Entonces. También. Así como Hashem. A mí. Me hizo de esta forma. Y es la mejor forma. También. El medio. De la parnasá. Del sustento. Es el mejor. Ah. Pero no es el mejor. No es el más bonito. No me gusta. Es el mejor para ti. También el medio. También el lugar donde está. Es el mejor. El país donde vive. Es el mejor. Donde tienes que estar ahorita. Persona. Que vive de esta forma. Con esta emuná. Con la emuná correcta. Y la fe correcta. Y la confianza correcta. ¿Qué quiere decir confianza correcta? Lo vimos. En la parashá pasada. Para terminar. En la parashá pasada. En Bayerá. Dice cuando. Cuando llegan los malajín. Con. Con Abraham. Y le dice. Le empieza a decir. Lo quiero leer. Dice así. Le dice. Vas a tener un hijo. Y Zara escuchó. Eran ya. Adultos. Grandes. Con el paso de los días. Zara ya no tenía un cuerpo de jovencita. Ya no podía tener hijos. Y dice así. Batitzhak. Zara. Bekirbal. Y se rió Zara. En su. En su. Adentro de ella. Diciendo. A Jarebel. Tía. ¿Acaso yo voy a tener un hijo. Y mi esposo. Es alguien tan grande. 99 años. ¿Cómo vamos a tener un hijo? En ese momento. Le pregunta Hashem le agarra. Le dice. Le dice a Abraham. 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 ¿Por qué se rió Zara? Le pregunta Hashem a Abraham. ¿Cuál es el motivo que se rió Hashem a Abraham? Y este es el pasú. Que tenemos que tener siempre. En nuestra mente. Todos los días de nuestra vida. Todos los días. Ahorita le vamos a decir. Las tres palabras. Que nos tenemos que acordar siempre. ¿Acaso hay una cosa difícil para Hashem? Eso le dice a Hashem a Abraham. Le dice. ¿Por qué se rió Zara? Le dice. Bueno. Está raro que va a tener un hijo ahorita. Le dice. Sí. ¿Por qué se rió? ¿Acaso hay algo difícil? ¿Difícil para Hashem? No hay nada difícil para Hashem. Si la persona confía en Hashem. Nada es difícil para Hashem. Y eso es lo que dice. Aviéntale a Hashem tu carga. Y él te la va a surtir. Te la va a cargar. Él se va a encargar. De tu peso. Que tiene. El peso que tiene la persona. Entonces. La persona. Que confía que Hashem le va a solucionar. Que Hashem le va a ayudar. Que Hashem le va a mandar. Como dice aquí. Hashem no hay dificultad. Para Hashem no hay nada difícil. Nada más depende de nuestra emuná. Nada más depende de qué. De qué tanto nosotros creemos. Dice Rabí Galcón algo precioso. Akadosh Baruj Hu. Talá etakua shelova emuná shem ha. Hashem. Dependió su fuerza. En nuestra emuná. ¿Qué quiere decir? Dependió su fuerza. En nuestra emuná. Tú eres el que le da la fuerza a Hashem. ¿Por qué? Hashem es todopoderoso. Sí. La verajá está a un pasito de llegar. Pero depende. Qué tanto la persona cree. Para que la verajá llegue. Si la persona cree mucho. Y tiene emuná. Que Hashem le va a ayudar. Y le va a mandar. Hashem le va a mandar. Porque esa persona. Tiene fe. Y eso es todavía más. Nos obliga más a confiar en Él. Eso nos obliga. Y nos obliga más a confiar en Él. Que Besrat Hashem. Hashem nos mande la fuerza también. La persona también puede pedir a Hashem. Ayúdame a confiar más en Él. Que Hashem nos mande la fuerza. A tener emuná. Besrat Hashem. Y que veamos todo lo mejor. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.